¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Pino! ¡Sale Pino! ¡Sale Pino! ¡Sale Pino! Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Raja Y Ando Hinchas. En esta ocasión hace por primera vez su aparición en este canal, la hinchada del Raja Casablanca. Muchos la conocerán, la verdad, como para no conocerla porque es tremenda hinchada africana. Pero para los que no los conocen, es una hinchada de Marruecos. ¡Y qué pedazo de hinchada, muchachos! Ahora lo van a ver. ¡Ahora lo van a ver! ¡Ya del segundo cero! ¡Miren lo que es esa tribuna, viejo! ¡Ale, ale, 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 ale Miren este video. Es impresionante el aguante de estos tipos, loco. Impresionante lo que alientan, eh. Y es de los videos más tranquilos, eh. Impresionante. Sin duda, esta hinchada, los Green Boys del Casa Blanca, la descocen, loco. Tremendo el aliento, loco. Tremendo, loco. Miren lo que es eso. Decir fiesta les queda cortísimo, viejo. Espectacular. Tremendo, eh. Amigos, así pasa la hinchada del Raja Casa Blanca, su primera aparición en el canal. Y seguramente la primera de muchas, porque la verdad es una hinchada de la puta madre, viejo. Es que, qué más decir, ya saben. Si este video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme y los espero en el próximo video, amigos. Un abrazo grande.